¡Hola, buenos días! ¡Hola, hola mis Curlys! Estoy encantada de estar aquí con vosotras otra vez, ¡estoy súper feliz! Mi nombre es Carmen Mange y soy la fundadora de CurlyMange.org, ¿vale? Ya sabéis que por los otros vídeos que habéis visto, que ha tenido una pequeña incidencia, entonces, bueno, ahora es CurlyMange.org. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Ya sabéis que también que este es un canal de belleza, cabello y estilo de vida. Lo hemos ampliado un poquito, porque en las vidas de las Curly, la verdad es que no solamente hay cabello, sino hay muchísimas más cosas. Seguimos también con el té con CurlyMange, ¿de acuerdo? Que vamos a hacer una de las semanas, pero vamos a hablar de temas más personales un poquito, ¿vale? Hoy vamos a hacer un review para estas trentas, para un producto para estas trentas, porque es algo que nos suele pasar. No sé si os pasa unas veces que os hacéis el pelo y de repente os salen como si fueran las pequeñas canitas estas que se suelen ver. Entonces, claro, normalmente antiguamente lo que haces era ir, tenían el pelo, pero al final se quedaba como pegajosa y cuando quitabas las trentas era una cosa horrible y desastrosa. Entonces, claro, pero entonces llegó L'Oreal y ¿qué dijo L'Oreal? Voy a inventar algo que va a ser súper sencillo para lo que es poder retocar de esas canas, sin tener que hacer ningún tipo de esfuerzo. Y saco este producto que os voy a enseñar ahora, que es una pasada. Ese es el L'Oreal. Esto es lo que me voy a aplicar en el pelo, que es un spray, tinta en spray, ¿vale? que se va con los lavados. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me lo voy a aplicar en lo que es en la zona de las raíces. Lo sacudo siempre, lo abro y lo que voy a hacer es aplicármelo donde yo vea. Por ejemplo, que tengo... Tengo ahí canitas en esta zona. Tú te lo vas aplicando, ¿vale? No ves que tienes canitas para que se te quede totalmente todo súper bien. A ver, un poquito por aquí. Y así. Y ahora un poquito por aquí. Vamos a levantar un poquito. Bueno, estoy un poco confunda con el efecto espejo, ¿vale? Entonces, eso es lo que hacemos. El producto es fantástico. El pelo se te va a quedar apelmazado, ¿vale? Es este L'Oreal. Que yo le he cogido black, negro. La verdad que es una pasada. Es un producto que a mí me ha encantado. Ya hice un review anteriormente, pues echándomelo simplemente en lo que es en mi pelo, en lugar de las raíces de las trenzas. Y la verdad que estoy muy contenta con él. Porque uno, dura mucho. Tres, no se quita tan fácilmente. Cuatro, se quita en las lavadas. Mala menos que te se lava en el pelo, va a quitar, no sé. Cinco, te lo puedes poner cuando a ti te dé la gana, donde a ti te dé la gana y como a ti te dé la gana. O sea, que es una pasada. A este producto de L'Oreal le doy un verde porque, bueno, ya sabes que yo soy una fan de esta firma. Tengo que decir que a mí no me... No, o sea, no me pagan por hablaros de este producto, pero sí que lo podéis encontrar en mi página web, curlemagne.org, en la sección de productos seleccionados, porque yo he creado una página especialmente donde reúno todos los productos que yo me voy probando y que son estupendos y que me van muy bien. ¿Para qué? Para que no tengáis que buscarlos por la red, ¿vale? Yo trabajo como afiliada de Amazon y probablemente pues lo podéis encontrar ahí. Así que nada, eh... Eso es todo. Y entonces, una vez que ya me he aplicado esto, lo que voy a hacer simplemente es arreglarme el pelo. Bien, ¿vale? Pues, yo qué sé, yo siempre me lo he hecho todo así. De estas trentas también os he hablado en otro vídeo. Si no lo habéis visto ya, lo veréis pronto porque, claro, como he sido rebanizando todo lo que es la estructura del canal y todo, pues, hay vídeos que no los pongo, los pongo juntos y hay vídeos que van un poco retrasados, ¿vale? Porque tengo muchísimas cosas que hacer en el canal. Ya veis que el background del canal también ha cambiado, los voy a ir perfeccionando porque quería que tuvierais algo súper especial, o sea, para que fuera bonito. Bonito a la hora que me vierais en pantalla y todo y porque creo que vosotras, como hice el horario, porque you're worth it, porque lo valéis, lo valéis, lo valéis, lo valéis. Y nada, hoy llevo mi camiseta, podéis ver, Curly Mange también, que llevo mi camiseta Curly Mange, que me la voy a poner ahí porque voy a ir al centro comercial con mi hermano y con mi cuñada. Nos la vamos a pasar súper bien, súper bien. Pero antes de eso, quería hablarles de este estupendo producto. Ya sabéis, cogemos otra vez y lo miramos. L'Oreal tinte en spray, ¿vale? Que se llama Magic Retouch. Magic Retouch en L'Oreal, me encanta L'Oreal, ¿vale? Porque tú lo vales, así que a mí me encanta. Y nada, y deciros que, por favor, suscribiros a mi página web que es Curly Mange.org, os la voy a dejar abajo. Suscribiros a mi canal, suscribiros a mi canal. No os vayáis a suscribiros, ¿eh? Porque si no me enfado. Suscribiros a mi canal, por favor, que ya sé que he estado cuatro años sin trabajar en él y que parecía que os había olvidado. Es que la vida pasa, ¿sabes? ¿Y qué más os podéis decir? Podéis seguir comprando mi libro, Recitas Naturales para Caballo, Recitas Caseras para Caballo Natural, en la misma página de Curly Mange.org, también os dejaré aquí un enlace para que podáis ir directamente a Amazon y lo compréis. Y, ¿qué más? Y nada, pues un besito, nos vamos a hacer un video súper rápido y que siempre os digo que sois fantásticas. Os lo agradecéis, sois estupendas, sois suficientes, sois maravillosas. Ah, estáis llenas de creatividad y este, 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 o sea, este video es para las mujeres que lo quieren todo, que se aman a sí mismas, que se adoran como somos las Curly, nada. Y nada, pasar a verme, por favor, no olvidéis suscribiros. No te vayas, suscríbete. A ver, ahora mismo, ya, ya, eh, ya, suscríbete. Y nada, un besito, nos vemos. Recordad que estoy en Instagram, en Twitter y en Facebook, ¿vale? Y nada, de repente, mi camiseta es esta, si la queréis, ya sabéis que tenéis que mandarme un email para pedirme la camiseta, yo os la enviaré. De todas formas, eh, la voy a subir también lo que es en la zona de pedido del de la tienda de los productos que tengo seleccionado, para que podáis pedirla directamente, ¿de acuerdo? Sin tener que, que ir a ningún sitio, ¿vale? Que os llegue directamente al buzón de correos. Os quiero muchísimo y nada, mua, 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 mua. Y nos vemos pronto. Ya sabéis, Magic Retards de L'Oreal, because you're worth it. Porque tú vales, tú lo vales, ¿vale? ¡Chao! 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 ¡Ghao! Gracias.